Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Yo, Albert. ¿De dónde vienes? De Valencia, Catarroja. Bueno, de Catarroja, Valencia. Muy nerviosos. Él está muy tranquilo, ¿eh? ¿A quién le dedicas esta actuación? A mi familia, pero en especial a mi abuelo José, que es la mejor persona que hay en este mundo. Ay, qué bonito. Pues Albert, cuando quieras, es tu momento. Vale. Me quedo callado. Soy como un niño dormido. Que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos. Y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Ay, qué nerviosa estás. Mami. En mis sueños has vivido mis sospechas cuando te nombré. Y yo... Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Este silencio esconde demasiadas palabras. No me detengo. Pase lo que pase, seguiré. Y yo... Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me doy por vencido. ¡Olé! 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 que lo has hecho muy bien. Me ha parecido maravilloso, maravilloso como has cantado. Hay una cosa muy bonita y muy difícil que has hecho, muy bonita y muy difícil, que es llevar la voz un poquito por detrás de la música, que lo hacen los grandes cantantes. Y lo has hecho muy bien. Hacer eso con la voz es muy complicado porque todos tenemos una tendencia a correr y a ir un poquito más rápido. Y lo has llevado detrás. Muchas gracias, en serio. Ha gustado, ha gustado mucho. A Carlos le ha gustado. A ver si las chicas también están en la misma línea. Albert, a mí me ha dado la sensación, no sé si te ha quedado un poquito alta esta canción para ti, para tu tipo de voz. Te cuesta un poquito los agudos, ¿verdad? Es que te veo que cuando llega ese momento estás como pensándolo mucho y estás como, llegaré, no llegaré. Sí. Te cuesta un poquito. Sí, pero lo asimilo. Me encanta. Olé, olé y olé. Lo asimilo, ¿eh? Me encanta la respuesta. Lo asimilo. No, no, claro, claro. Lo asimilo. Esto es así. Podrás llegar, podrás llegar, ya lo verás como sí. Sí, porque yo creo que al final cantas muy bien, pero me hubiera gustado verte un poquito más relajado sin tener que pensar en esas notas tan agudas, porque yo veía que, o sea, me sé la canción, sé cuándo iban a llegar y te veía en la cara decir, uy, que llega este momento. Entonces creo que a lo mejor si hubiera sido otro tema un poquito más bajo, más en tu rango vocal, hubieras disfrutado, hubieras podido proyectar quizá un poquito más, pero has estado muy bien. De verdad. Muchas gracias. Sí, es verdad, ¿eh? Que en las notas altas están por un límite. Claro, es que Luis Fonsi tiene un registro. A mí me merece tanto respeto, Albert, el escenario, cuando una persona se sube en él. Yo te he visto, me has hecho llorar, me he emocionado, en primer lugar, porque se lo has dedicado a un ser al que tú amas. En segundo lugar, me encanta tu voz. Tercer lugar, tu sentimiento ha podido conmigo. Muchas gracias, en serio. Ha podido conmigo. Todo lo demás vendrá luego con la edad. ¿Vale? Vale. Y no me llores, que eres demasiado guapo. Lo sé. Lo asimilo y lo sé. O sea, lo asimilo y lo sé. Tremendo, tremendo. Yo creo que está tan nervioso que le ha salido sin pensar lo de lo sé, ¿no? Vamos a votar, ¿no? Bueno, votamos. Carlos ha dicho que sí. Me ha costado. Es que yo lo he sufrido un poco. Me ha costado un poquito. Pero tú me entiendes, yo te lo doy como consejo y sé que esto lo vas a aplicar. No, no ha pasado nada. Un sí y un no. Depende todo de Isabel. Isabel? Isabel, depende de ti. Depende de mí. Sí. Los míos tiene ahí. Muchas gracias. ¡Ale! Muy bien. Espera, 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 espera. Faltan los más importantes. Falta. Falta. Que el público también vota. Que veamos el público. Tenemos que ver. Que ha decidido el público. ¿Qué tal? ¿Qué habéis decidido? ¿Cómo ha ido el público bien? Sí. Venga. Vamos allá. Vamos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No pierdas la oportunidad de ver todo el talento que ha pasado por nuestro escenario. Suscríbete al canal oficial de YouTube de Idol Kids. Vamos a verlo. Vamos a verlo.